El aceba es un elefante, con colores brillantes y elegante, con su trompa larga y disueña, haciendo travesuras sin pena. Elefante juega, 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 con su trompa larga como a novia, saltando y bailando bajo el sol. Divertido y de sueños duros, se columpia entre los árboles altos, con su trompa larga como a novia, saltando y bailando bajo ese columpia entre los árboles, con sus amigos hace juegos altos, pasea por el río chapoteando y a todos los demás va saludando. El elefante juega, 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 su trompa larga como a novia, saltando y bailando bajo el sol. Divertido y de sueños duros, ese elefante siempre brillará, con su alegría corta y clara, a todos los niños y niñas. Feliz la canción del elefante, todos dirán. El elefante juega, 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 con su trompa larga como a novia, saltando y bailando bajo el sol. Divertido y de sueños duros, se columpia entre los árboles altos, con su trompa larga como a novia, saltando y bailando bajo el sol. Divertido y de sueños duros, ese elefante siempre brillará, con su trompa larga como a novia, saltando y bailando bajo el sol. Divertido y de sueños duros, ese elefante siempre brillará, con su alegría corta y clara, a todos los niños y niñas. Feliz la canción del elefante, todos dirán. Ese elefante siempre brillará, con su alegría corta y clara, a todos los niños y niñas. Feliz la canción del elefante, todos dirán.